Bueno, mi gente, déjenme ponerme bien, porque voy a hablar con una persona que, conocido actualmente en Puerto Plata, por dos razones. Es un hombre querido, con una vibra positiva, tiene una autoestima a mil, siempre positivo, y además, ahora, también tiene un imperio global, y ese es mi tío Ruperto Sánchez, el hombre fuerte del imperio global Pulse Plus, Juan, el número uno en Puerto Plata. Bienvenido, mi tío. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dice la gente linda de corazón? Es un toque de queda ahora. Andamos al millón y pasadito, con esto, rompiendo la para, poniendo el imperio a todo, a todo, a todo, a todo el mundo, a ponerle Pulse a todo el mundo. Qué bien. Yo me alegro mucho, yo me alegro mucho de ver su progreso, de ver cómo ha ido avanzando, emprendiendo. Y vamos primero a hablar, porque este caballero tiene una historia. ¿Dónde nace Ruperto Sánchez Polano? Bien, yo soy oriundo de la ciudad de Puerto Plata. Nací en el Hospital Ricardo Limán, en el año 1977. Nací en este mes de marzo, el 27 de marzo. O sea, que estaré de fiesta aquí un año pronto. Que yo ahora, ahora yo voy a aprovechar y voy a dar esta primicia. Resulta y viene a ser el caso que yo nací el día 20 y tío Manuel celebra el 22, pero también celebra el 26 o el 27. Manuel tiene dos fechas. Vale, celebra el 22 de marzo y celebra el 22 de abril. 22 de abril. Eso no es espectacular. He durado un mes celebrando. Pero el caso es el siguiente, que mi hija Samira nació el 26 de marzo. Oh, sorpresa. ¿Por qué razón? Tenía que hacer la cesárea a la madre. Y yo digo, me dice, no puede ser el 20. Tiene que ser después del 20. Digo yo, wow. Pues la única fecha que yo puedo agarrar es la fecha del cumpleaños del tío Rigo, para que sea el mismo día que el tío Rigo. Y yo le dije, pues vamos a hacer la cesárea el día 26. Y resulta que a mí se me fue, que era el 27. Y por eso Samira no naciste el mismo día, porque fue cesárea. Y yo elegí el 27. Yo elegí, yo quise elegir su fecha de cumpleaños. El 26, pensando. Sí. Y su fecha era el 27. Pero, bueno, quedó ahí. Quedó a un día. Bueno, te voy a decir, me acabo de enterar de eso. Y mira, que es sorpresa más agradable. De verdad que te agradezco mucho que hayas pensado en mí. Para mí es un honor de que la niña naciera. Como nació este hombre de fama brillante, que soy yo. Y Samira lleva el mismo carisma que yo. Ya te gusta el video, que YouTube, que el video. Bueno, el mundo YouTube es ahora. Qué chulo, qué bueno. Pero, tío, nace en el hospital. Una ganadora, sí. Nace en el hospital Ricardo Limaldo. 1877. ¿Dónde se cría? Entonces ya... 1977. 1977. ¿Dónde se cría? ¿Ya la familia vivía en la Juan Lafi o todavía estaban radicados en Muñoz? No, ya estaban... En Los Cocos. En nuestro barrio oriundo, en Puerto Plata. Yo fui el único que nací aquí en la ciudad. Después de todos mis hermanos, bueno, todos tus tíos, nacieron en Muñoz. Yo fui el único que nací aquí en Puerto Plata. Después de los demás, todos nacieron allá. Nace el niño pequeño, el más pequeño, Ruperto. Sí. Se cría en Los Cocos. Inicia sus estudios. ¿Dónde empezó a estudiar? ¿Anteramota? Escuelita. ¿Dónde fueron sus primeros inicios? En la Anteramota. En la Anteramota estudié yo. En la Anteramota. Sí, donde estaba el director Merete. Merete, claro. Que era también de ahí, cerca del lado de la iglesia. En el Perpetuo de Socorro. Correcto, sí, exacto. Era un profesor de música, muy conocido también, en la zona de Puerto Plata. Sí, sí. Señor Merete. Ese fue mi profesor de música. No, ese era de música. Merete era el director. Sí. Bueno. Bachiller. ¿Reforma o Liceo José Dubó? Liceo José Dubó. La promoción Ki, del 96 y 97, sí. José Dubó. Nosotros somos del Liceo. Pasan los años, vienen años. ¿Cómo fue su niña? ¿Usted era inquieto? Estudioso. ¿Cómo fue esa...? Porque ahí en Lococo, donde nosotros nacimos, ahora no hay tanto... Pero anteriormente se daban unos buenos corre-corre. Yo pequeño no lo recuerdo, pero... Bien, yo igual crecí en ese ambiente viendo personas pelear. Entre bandos de ahí mismo, entre... Como se llamaban ellos, que serán los probó. Peleaban uno delante de otro ahí y se mataban. O sea, con armas blancas y todo eso. Y yo vi todo ese escenario, pero como en mi hogar no me inculcaron nada de eso, de pleito ni nada de eso. Entonces, yo no subí así, no crecí así viendo eso. Pero sí que se daba todo eso. Dele ya. Bueno. Bien, entonces... Sí. Dele, dele, ¿no? Entonces, te explicaba que como crecimos ahí viendo todo ese tipo de pleito, eso te da una enseñanza de que en la vida, o sea, tú vas a ir por donde tú entiendas que debes de ir, porque nadie crece. Porque yo crecí en Lococo, yo soy un peleador o una cosa. Yo soy una persona de paz, de mucha armonía y de mucha tranquilidad. Y sí, nací ahí en Los Cocos. Siento orgulloso de venir de ahí. Pero entendí que, por ejemplo, en los estudios, que me preguntaste también, en la primaria yo tuve... Yo me, como dicen aquí, me quemé dos veces en la primaria. Había una profesora en tercero que yo no... O sea, como que no estaba en eso. Estaba como medio distraído. Y me quemé en tercero y me quemé en quinto. Dos veces me quemé. En la escuela. ¿En la Antelamota? Y luego de eso... En la Antelamota, sí. Luego de eso ya comencé a hacer curso, a leer, a cambiar mi forma de vida, mi estilo de vida, y comencé a obtener nuevos resultados. Esa fue mi niñez. Tuve que ir a la escuela, no sé si te recuerdas la escuelita que tenía la señora ahí bajando la... Bajando la arenazo. La madre de Miguel. La arenazo. Marisol. 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 Sí, la madre de Miguel. Y también tu tía, Esperanza, que también me tenía ahí con las matemáticas. Siempre me estaba reforzando y eso. Sí, sí, sí. Mira qué coincidencia de la vida. Nosotros tenemos muchas cosas en común, que yo también me quemé dos veces. Yo me... Sí. Déjame ver. No, me quemé una vez. Yo estudié... Papi y mami me decían que me inscribí en el Colegio Bautista, que estaba en la Belén. Y yo estudiaba ahí, y en tercero, yo en segundo, muy bien en tercero, también como que me distraje mucho y eso, y me quemé. Y el castigo fue, sacarme de ahí y mandarme para adelante la moto. Mami dijo, yo no voy a pagar dinero para que tú te quemes y me manden para adelante la moto. Ahí cae con la profesora Hidalda. Que no sé si fue... Hidalda, me acuerdo de ella, claro. Esa misma, una blanca. Una blanca. Vive detrás del centro médico. Vivía ahí misma cerca. Vive, vive, vive. Amiga mía. Y yo me quedé con ella. El fin. Y yo recuerdo que yo luego... Yo recuerdo que yo, en un tiempo, tuve que ir a la casa de ella. Y ya el próximo año, cuando empecé a hacer... No me quemé más. O sea, ya en cuarto, cuando empecé a Lourdes, en quinto, creo que en ese tiempo no me tocó Benita, porque Benita era dura, de ahí de los cocos. Todo el mundo tenía miedo a Benita. Y había un ataque, pero gracias a Dios, no me quemé más. Ay, yo estudié con ella. Benita, gracias a Dios. Todo era muy bueno. Lo que pasa es que era la metodología de antes que estaba, tú sabes. Y esa era la forma que le enseñaron a ella. Y era más o menos que esa... Pero bueno. Sí, sí, sí. Seguimos dos veces, como decimos en dominicana. Pero eso no lo detuvo. Siguió. Siguió hacia adelante. José Dubó. Bachillerato. Graduaciones. Universidad. Ahí es que usted se va a grabar. Luego me voy a Santiago, a la universidad abierta para adultos, guapo. Y ahí comienzo a estudiar lenguas modernas, mención turismo. Y al mismo tiempo estudiaba francés en la alianza francesa. Pero una pregunta. Cuatro años. Antes de irse a Santiago, ¿usted ya había hecho cursos de inglés en Puerto Plata? Sí, hice curso. Sí, Puerto Plata English School yo estudié. Ok. Puerto Plata English School. ¿Ya trabajaba en el sector hotelero o simplemente estudiaba? No, trabajaba y estudiaba ya. Ahí trabajaba en la cadena occidental de hoteles como recesionista primero. Dura como uno y pico y luego era recesionista en la parte del hotel. Bueno, ahí fue que conocí a nuestro amigo en común, mi amigo y mi hermano, Alberto Gómez. Ok. De ahí es que nos conocemos. Ok, bien. Se va a Santiago. Decide tener una cultura. Le gustó mucho el francés. Soy testigo porque a usted el francés le encanta. Y se sabe, se agregó a Dios. Hablo como de fuera español. Pero el francés fue como su fuerte. Sí. ¿Por qué el francés? Bien. Siempre me gustó la manera, la forma del francés. O sea, como esa manera como suave, dulce, amorosa de hablar. Y me enganché con ese idioma. Y lo hablo como si fuera español también. O sea, donde encuentro francés. Entonces, tuve la oportunidad que donde trabajaba, ese tiempo había muchos franceses y podía hacer la práctica todos los días. Que es la práctica que hace el maestro. Y ese es el idioma, uno de mis idiomas preferidos. Pienso en un futuro cuando te vaya a visitar a España, pasar ahí a París, a Francia y disfrutar las calles de Champs-Élysées, París, todo eso ahí. Sí, sí, eso es un futuro con Dios delante. Tengo varias visitas. Tengo unos amigos en Eslovenia también que quiero visitar cuando vaya a Europa. Cuando las cosas cambien, ya se abra todo. En un futuro no muy lejano, pienso materializar ese deseo y ese sueño que tengo de ir a Europa. Qué bien. Actualmente, yo recuerdo, usted trabajaba en hotelería, como dice, recepcionita, pero su estudio siempre fueron primordiales. Tanto así que tenía esa habitación con todo su libro, yo era testigo porque siempre le iba a checar la computadora. De los primeros dineros que yo cobré, reparando la computadora, usted me pagaba, yo no le cobraba, usted siempre me daba mi 200 y mi 300 pesos en ese tiempo. Sí. Y yo soy testigo y fui evolucionando y ya veo dónde estamos. ¿Terminan los estudios? ¿Te gradúas de idioma? ¿Aún estaba trabajando en hotelería o ya estaba en el aeropuerto? Estaba en hotelería en ese entonces y luego me dan la oportunidad de empezar al aeropuerto. Y entré ahí a servicio al cliente en el aeropuerto y ahí tuve una, por año tuve una promoción, por año, en el aeropuerto. Gracias a Dios. Ahí tenemos ya de 17 para 18 años en el aeropuerto. Parece que nos hemos puestado bien ahí. Sí, sí, sí. Y es bastante tiempo. He visto mucha gente, he visto mucha gente entrar y salir ahí. ¿Cómo fueron esos primeros días en el aeropuerto, tía? Totalmente emocionante y maravilloso porque como trabajaba en servicio al cliente, igual tenía la oportunidad de interactuar con los seres humanos, o sea, con los turistas de diferentes sitios, diferentes lugares. Por ejemplo, Estados Unidos, podía practicar inglés, podía hablar con los alemanes, podía hablar con los italianos, podía hablar con los franceses. Entonces yo me sentía en un área muy cómoda, o sea, me sentía muy bien porque yo creo que ayudando a otro y cuando tú tienes la capacidad y la competencia de tú poder comunicarte en otro idioma para ayudar a otro, eso no tiene precio. Eso, como dicen los americanos, eso es priceless. Eso no tiene precio. ¿Recibió alguna ayuda? ¿Sabe que a veces cuando llega a los trabajos en la hotelería, perdónenme que vuelva para atrás, cuando entra como una sesionista, ¿recibió ayuda o fue, tira para adelante ahí? ¿Cómo fueron esos días en la hotelería? No, fue una experiencia muy maravillosa también porque el equipo de Occidente Hotel es uno de los mejores de las cadenas hoteleras para mí en su tiempo. Yo creo que esa es la maestra de todas las cadenas hoteleras. Bueno, desde entonces aquí en el país, que era Occidente Hotel, había muy buena armonía. Entonces había una persona que estaba en teléfono que me enseñó todo y luego ya que yo sabía todo, pues vieron como yo tenía mucha competencia en el idioma, pues algunos no eran tan competentes y cuando me necesitaban, me sacaban de teléfono para ir a interpretar o ahí a ayudar a alguien en el idioma que no entendían algo. Entonces me decían, ah, mira, él es que habla francés. Entonces ahí ya comenzó a darse la oportunidad de que tenemos que sacarlo de ahí porque él, o sea, lo necesitamos de este lado, no allá, corriendo llamadas. Entonces ahí se va dando la oportunidad. Y luego, pues llegamos a ser supervisor ahí en, calamos hasta supervisor de recepción ahí en Playa Dorado Hotel. En ese tiempo, Occidente, era la misma cadena que había un club de vacaciones, se llamaba Llego Rizor, creo, que eran los de Club de Green, Club de Green. Alegro Rizor, sí. Alegro Rizor, sí. Era de yo mismo. Yo era uno de los primeros también en club de vacaciones. Pues, yo recuerdo, sí, que hubo, había mucho dinero. Yo tenía, tenía Jattelville, tenía, tenían, yo desde el inicio tenía Villa Dorado, tenían Palaya Dorado Hotel, tenían Club de Green, tenían Jattelville. Sí, yo recuerdo, yo en ese, bueno, ya casi a finales, que fue que papi me recomendó con Francisco, que era el AIB de Club de Green, le hizo un entrenamiento. O sea, bien, en ese tiempo tenían, le quedaba grito de alegro, por los checitos y cositas, porque tú sabes que luego cada quien se lo pasó a su lado. Y vendieron todo, y por eso fue la cosa, y no sabemos qué fue lo que pasó con esos hotelios. Llega el aeropuerto, tu primer día, ahí está como también telefonita, ¿no? En informaciones, servicio al cliente. Luego, ¿cómo da el paso de servicio al cliente a otra área? Bien, allá yo, había un ambiente de crecimiento muy bueno en ese entonces, y lo que yo hacía era que cuando terminaba mis actividades en formación, iba al departamento de operaciones, al centro de operaciones, entonces yo, o sea, cuando salía temprano, terminaba el número temprano, no iba a ir a aprender lo que los muchachos hacían. Entonces, yo duré un año ahí, entonces cuando se dio la oportunidad de un coordinador de operaciones, pues ya yo sabía todo lo que hacían. Y lo mismo me fue sucediendo porque fueron promociones por año. Ya cuando había una posición que era de jefe, perdón, asistente de los supervisores de aeropuertos, entonces, esa posición, yo también me iba con los supervisores de aeropuertos a asistirlo a ellos, porque hice un año de coordinador, y luego me promueven a esa próxima posición. Y luego igual, me iba con los supervisores al área, y luego ya me promueven al año siguiente. Yo tuve cuatro promociones por año, gracias a Dios, por el desempeño y por el desenvolvimiento. Y luego ya, en un tiempo después, unos dos o tres años más tarde, pues la compañía hace unas reestructuraciones, y logramos ser ahora mismo como duty manager, jefe de turno, en una posición más o menos como jefe de encargado. Somos unos cuatros que estamos ahí en el aeropuerto, cuatro encargados. La historia del aeropuerto, pero muy bonita. Pero, cabe destacar que el señor Ruperto, aunque tiene su trabajo, no se quedó ahí. Y dijo, yo necesito también emprender un nuevo proyecto. Entonces, el señor vende el libro, la pulsa que ya le mencionamos, se va a Santiago y trae mercancía. Bueno, ¿cómo entonces decide, porque vamos a decir un sueldo bueno, no vamos a decir, pero todo el mundo sabe que en el aeropuerto es un sueldo bueno, pero Ruperto dijo, no, el sueldo está, pero si entra algo extra, también lo podemos agarrar. ¿Cómo decide, tío Ruperto, ese emprendimiento? ¿De dónde le sale? Porque yo, vamos a decir, yo no conocía quizás ese aperto, esa área de emprender, pero veo que sí, que usted luego dijo, hay que hacer otra cosa también, además no trabajar. Sí, bueno, inicia... Yo fui a donde Luis, de La Fuente, no sé si usted sabe dónde es, el señor que decía Luis, que vendía libros, el papá de Orlando y eso. Y yo había hecho algo y me había motivado a regalarme, me había motivado a regalarme tres libros, por eso que hice, gané algo, es algo que hice. Entonces ya, junto con él ahí yo dije, wow, pero aquí hay una oportunidad de negocio, yo comercializar estos libros. No me hago nada de 40 pesos en cada libro, pero yo voy a comercializar los libros. Hablé con él, me dijo que sí, que no había problema, que él me lo vendía a X precio para que yo lo vendiera a X precio. Y yo me ganaba 50 y 60 pesos en cada libro. Y, Jonathan, yo no te puedo decir la cantidad de libros que yo vendí. Mucho, 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 mucho libros. O sea, la gente me decía, pero ahí, wow, donde la gente no está leyendo, tú le estás poniendo a la gente a leer. O sea, y ayudé a mucha gente con esos libros, tú sabes, a comenzar a retomar la lectura, que fue algo sensacional y magnífico. Entonces, de ahí mismo, cuando tú comienzas en el mundo de los negocios, se te van abriendo más oportunidades, porque es como un círculo, es una energía de negocio. Entonces, ahí tú sabes que yo siempre he usado pulsas y este tipo de collares. Encontré a otra persona que es mi, es como mi madre, mi mentora, se llamaba María Rodríguez, que me brindó la oportunidad de comercializar las pulsas que ella vendía en su, en su gift shop. Y me dijo, ven, si tú quieres, y lo mismo, me abrió las puertas y comencé con lo de las pulsas. Y ya tú sabes que tenemos un imperio. Tengo varios socios comerciales, tú sabes, porque ya la demanda, tú sabes, es grande. Y esto va, vamos a ponerle el pulso al mundo entero. Y esto me ha dejado muchísimo beneficio. Gracias a Dios, la gente está enganchada. La gente, tú sabes, si me he puesto el impulso del imperio, no quiere usar. Y de verdad que me siento satisfecho. Porque ha sido una constante preparación para llevar un producto acabado a la gente. Y la gente se ha enganchado con eso. O sea, estamos, como dicen por ahí, estamos en el boom en el momento. Como dicen los tigres de los, los muchachones esos de... La Pámpara. Los anuelos, esos tigres de la Pámpara. Un millón de pulsas. Mi tío. Vamos a vender. Una pregunta. Me llegó así, que me llegan preguntas de vez en cuando. ¿Nunca le han hecho propuestas de irse a otra parte de Puerto Plata a trabajar? ¿O no trabaja? ¿O usted ha trabajado en Puerto Plata? ¿O usted ha trabajado en otra localidad? ¿No le han hecho propuestas? Me hicieron propuestas para Punta Cana, para Bábaro, en ese entonces, hace un tiempo. Y fui y me entrevisté y todo eso, pero me aprobaron. Era como subdirector de una cadena de tela allá. Pero ahí mismo yo estaba ya en familia y tenía a mis hijos muy pequeños. Y en ese entonces no me podía dejar la... Bueno, mi esposa no estuvo de acuerdo. O sea, consensuamos. Me dijo, mira, los niños están muy chiquitos, para tú irte así, esto por aquí, esto por allá. Y bueno, yo tomé la sabia decisión de quedarme y quedarme con ellos aquí. Y acompañarlos en su crecimiento, que fue la mejor decisión que tuve. Yo sé que Dios me tiene reservado otros grandes proyectos. Y posible mañana me tenga que ir a otro sitio, a agrandar y hacer crecer el imperio. Que es lo que yo respiro y vivo. Y el imperio, o sea, en sentido, como tú dices, tú sabes, estamos enfocados en la pulsa. Pero la mentalidad es de abundancia y de riqueza y de grandeza. Y vamos a tocar más puertas y vamos a tocar más negocios. Porque ya somos una autoridad. O sea, el imperio pulso plus es una autoridad. O sea, lo que estamos haciendo es ayudando a otros negocios, a otros emprendedores a alcanzar, tú sabes, sus proyectos y sus metas. Que me he dado cuenta que ayudando a otros es que tú te ayudas tú mismo. Y es la mejor manera de tú crecer. Cuando uno da, sin esperar nada a cambio, la cosa viene sola. A veces uno, yo soy de la persona que, yo ayudo, yo he ayudado a muchas personas y he recibido muchas ayudas. Yo, incluso, yo he recibido más. He recibido mucho más de lo que yo he podido dar. Y siempre con el deseo de ayudar, de enseñar a quienes se dejen. Porque hay personas que tú te ayudan y no se dejan. Entonces, tú no puedes dar en contra de la corriente. Y dicen que eso es, que dicen que es bíblico. O sea, que dando, o sea, dar es lo que significa. O sea, cuando tú das, cuando tú ayudas, eso tiene un significado muy grande. Y la vida misma dio lo que la gente cree. Tío, pero estamos pasando por una situación global, el COVID, pero usted no se ha detenido. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo, mira qué pasa. Y lo voy a hacer así, de forma categórica. Yo entiendo que hay una, hay un plan mundial de controles de un grupo poderoso que puede manipular y manejar más con, como cinco movimientos a la derecha, todo el mundo. Y, o sea, yo, ahora mismo yo sé que ellos están celebrando, paramos el mundo por tantos meses. Lo hicimos de esta manera, le hicimos poner macarillato el mundo. O sea, a través de la pandemia. Pero, ¿qué pasa? Que todavía es la fecha que hay personas que no han salido de sus casas. Porque esa gente lo manipularon mentalmente. Y, o sea, fue tanta la manipulación que todavía tienen miedo. Entonces, yo no tengo miedo a vivir. Y yo entendí que yo soy un ganador, que siempre voy a ganar. Yo voy por más, que siempre gano, que siempre la vida me sorprende bonito. O sea, lo que yo creo que la vida, la vida, o sea, me devuelve para atrás. Entonces, yo nunca estuve en la sintonía. Y todavía es la fecha que yo no me he enganchado con el asunto de la enfermedad. Y yo lo que obtuve fue, yo puedo decirte que el 2020 fue uno de los mejores años de mi vida. Porque hice una, hice una capacitación de un programa de fórmula de lanzamiento. Que tengo que retomarlo nuevamente, porque es algo maravilloso. Y que hice una inversión muy buena. O sea, capacitándome y preparándome yo mismo. Para poder hoy hablar con propiedad y autoridad. Y llegar a más personas, tanto con mi producto como con mi mensaje. Y para mí, el COVID nunca me detuvo. O sea, nunca me paré. Yo la más grande venta la hice en el tiempo de COVID. Los tres primeros meses que todo el mundo estaba cerrado. Puerto Sánchez vendió pulsa todos los días. Entonces, ahí tú te das cuenta que había, o sea, yo soy ilimitado. Yo no tengo límites. Ni nadie me puede poner límites. Nada ni nadie me pone límites. Todos los límites se los pone uno como ser humano. Por eso cuando tú no llegas a hacer algo en la vida. O tú no logras hacer algo. Es porque tú no llevaste eso donde tú querías llevar. Entonces, para mí, el COVID-19 fue una enseñanza para aprender. Para avanzar. Para encontrarte contigo mismo. Como para ver qué capacidad tú tienes de salir de la nada. De aprovechar ese tiempo. Porque había gente que decía, yo no tengo tiempo. Yo quiero descansar. Cuando yo me dijeron que no tenía que ir a trabajar por tantos días. Dije, wow. Pero esto sería Dios que me mandó esto para uno descansar y relajarse. Y entonces tener tiempo para estudiar. Tiempo para ti. Porque tú estabas. Yo, por ejemplo, tenía los emprendimientos en Candela. El imperio estaba de manera exorbitante. O sea, pulsa. Libro. Producto de Priceman. O sea, era en fuego que yo andaba. Entonces yo necesitaba como una cama para yo. ¿Verdad? Porque andaba con un descanso con los patines puestos. Y la vida misma me viene y me trae el COVID. Me pone a durar un tiempo en mi casa. Pues un par de meses sin hacer nada. Entonces agarré ese tiempo. Y lo que me puse fue a estudiar y estudiar y estudiar. Y aprender nuevas técnicas. A poder vivir dentro de un mundo. ¿Qué es el que está ahora de la COVIDianidad? A ver. O sea, no haberme quedado quieto. Sin haberme quedado avanzando en el tiempo. Y avancé mucho. Y para mí, 2020, un año grandioso. En todo el sentido de la palabra. Tío, disculpe que le pregunte. Que me suje la pregunta. Usted también. Había una en Puerto Plata. Usted también pertenece. Un grupo de mis pymes. ¿No? De pequeños empresarios. Recuerdo que una vez usted me invitó a una charla. Sí. A usted esa. ¿Aún está esa asociación? ¿Sigue activa? ¿Cómo está funcionando? Sí. Se llama. Sí. Se llama CED. Es la asociación creativa de emprendedores. Debido a lo mismo de la pandemia. También afectó mucho. Por eso no estás reuniendo. Está activa. Está registrada en ONAPI. Y en un futuro. Estoy pensando reactivarla nuevamente. Para así ya con un conocimiento pleno. De lo que es el emprendedurismo. Tú sabes. Poder ayudar a otros emprendedores. Darles como una acogida. Tener una casa de acogida. Para que lo que quieran comenzar. Decirle. Mira. Tienes que hacerlo de esta forma. Coge a la derecha. Brinca aquí. Salta. O sea. Como evitarle. Todas esas cosas que uno ha tenido que hacer. Orientar a la gente. Para que no tenga que pasar tanto trabajo. Como uno que ha pasado. Para poder llegar de donde uno está. Sino decirle. Mira. Si haces esta estrategia. Te sale mejor. Porque también pasa algo. Que la gente teme. Compartir las riquezas. Y los conocimientos con otros. Porque supuestamente. Se te van ahí adelante. No, no, no. Tú la compartes. Porque cada quien tiene un don. Cada quien tiene algo especial. Y eso. Por ejemplo. Lo que yo doy en el imperio. Nadie lo puede dar. Porque nadie es igual que yo. O sea. Yo soy una persona genuina. Y auténtica. Y nadie me puede imitar. ¿Está entiendes? Porque eso es mío. Eso es un regalo que Dios me dio. Entonces. Nadie me va a poder imitar. Podrán hacer cosas diferentes. De otra manera. O lo que sea. Podrán vender pulsa. Pero no la van a comercializar como yo. Porque eso es. O es un arte que yo tengo para hacerlo. ¿Entiendes? Bueno. Dos últimas preguntas para finalizar. La primera pregunta es. Las cinco personas más importantes en su vida. Cinco personas más importantes en mi vida. La preguntita. Bien. Bueno. Mi mamá. Es la persona más importante. Como maestro. Mis dos hijos. Roy. Y que conocí. Mi maestra. Que es mi esposa. Es Fonda. Y. Y. Hay una persona que. Vivo afuera. Que la conocí en el tiempo. Se llama Pat. Que es de Argentina también. Que. He aprendido muchísimo. Como ella. También es una persona muy valiosa. Muy importante para mí. Sí. Y ya para finalizar. Yo hago algo. Es una pregunta que me sirvió así. Y yo la he hecho. Se la he hecho a varias personas ya. ¿Usted recuerda de dónde estaba en el 2003. Cuando el terremoto ese que se acudió en Puerto Plata? Yo preguntí. Sí. Yo estaba en mi. Bueno. En mi habitación. Que tú la conoces. Mi pequeño estudio. Y sentí que el abanico. Porque tú sabes dónde está. Que se juntaba con la cama. Y. La ondulación. ¿Verdad? Y. Bueno. Salí. Pude salir. Caminando. Y ahí. Nos encontramos con toda la gente. Ya tú sabes. Tiraba en el suelo. Pidiendo el respeto. A Dios. Que le ayudara. Algo. Sin precedentes. No. No hay manera ni forma de que uno. Se pueda olvidar. De ese. De ese día. Que es parte de la vida. Ya pues. Todo mío ahora puede pasar. Y se puede juntar la tierra con el cielo. O sea. Todo es como es. Y todo es perfecto. Todo tenía que pasar como tenía que pasar. Ya no. No le temo a nada. Ni a terremoto. Ni lluvia. Ni temblores. Yo sé que. Todo. En la vida. Tiene que ser. Como es. O sea. Por eso. Yo puedo ver que se caigan torres. Y esa torre se cayó. Al lado mío. Y. Y. Logré salir. Airoso. Y salir con vida. Pues lo que sigo mi camino. Y sigo hacia adelante. Porque la vida es movimiento. Y es siempre. Hacia adelante. Muy bien. Nada pues. De mi parte. Darles la gracia. Yo sé que usted. Es uno de los. Colaboradores fiel. De todos mis proyectos. Que yo realizo. Siempre está. Siempre está open. Nunca. Siempre me dice. Estas días. Ya tengo libre. Cualquiera de eso le da. En el caso de hoy. Fue igual. Claro. Era desde el miércoles. Me había complicado. La cosita. Aquello. El otro. Pero nada. Hoy en día. Siempre estamos abiertos. ¿Qué día hoy no se sabe? Hoy fue que lo hicimos. No se sabe qué día hoy. Pero hoy fue. Tú te recuerdas. Tú te recuerdas. Cuando me dijiste. Que tu día hoy es mañana. Para mí la vida es hoy. Entonces yo te dije. La vida para mí es aquí. Y ahora. Porque mañana yo no sé. Mañana yo no sé si puedo hacer una entrevista. Mañana yo no sé si puedo estar vivo. Pero hoy sí yo puedo llevar un mensaje. ¿Sabes? Hoy sí puedo usar tu plataforma. Para orientar a otros emprendedores. Para colaborar contigo. Contenido. Que también me abre siempre las puertas de participar. Me siento muy orgulloso de que tú estés en eso. Y te veo que no le vas a ni una. Y hay que darle. Como dice mi hermano. Te lo voy a presentar aquí. Alex Ogando. Que hay que darle hasta que salga. Un libro maravilloso. Se llama. ¿Cómo emprender siendo empleado? Una joya. Sí. Bueno. Muchas gracias John. Muchas gracias. De verdad que hoy, durante el conversatorio, yo pude, ¿cómo diría? Conocer cosas que no sabía. En ese caso que usted se ve ha quemado. Ya. Y nada. Incluso con la misma profesora. Pero así es la vida. A veces uno hablando y uno puede ir conociendo. Y mira, por eso digo que vida es interesante. Este segmento. Porque yo hablo con personas. Que quizás son importantes para mí. Como también para otras personas. Que quizás no sabían. No conocen. Y hoy. Se darán cuenta. De algunos puntos. Específicos. De cómo. Desde pequeño. Cómo se va creciendo. Se va creciendo. Se puede lograr. Y se puede emprender. En este momento. Estamos sufriendo. Una pandemia. Como ya dijo mi tío. Que nos tiene a todos. No a todos. Algunos. En movimiento. Frisado. Pero que nada. No somos hielo. Para estar frío. Pero sí estamos siempre en movimiento. Como el fuego. Y nada. Así mismo. De verdad. La pulsa. Están siempre activas. Saludos a todos. Nuestros suscriptores. Y no olviden. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Activar la campanita. Y denle un like. Que. Y compártanlo. Compártanlo en sus Facebook. En sus redes sociales. Para que así. El contenido bueno. Que a veces estamos exigiendo. Contenido de calidad. Pero no lo compartimos. Si es algo viral. Lo compartimos de una vez. Pero lo positivo. Lo que puede llevar un mensaje. No lo queremos reproducir. Mi tío. Muchas gracias por la oportunidad. Y que Dios me le bendiga mucho. Amén. Esperamos que se vacune pronto. Si lo llaman. Excelente. Un abrazo John.